Esta relación, tapa portada de revista Pa' ser el centro de atención y estar en el top de la lista Pero no, esta no es la ocasión Tú y yo comamos calladitos, esa es la condición Si de los dos hay rumores en la calle Que no sepan los detalles Nos ponemos gafas oscuras pa' que queden en duda y la vista les falle Si por ahí hay rumores en la calle Que no sepan los detalles Todo lo que hacemos sin censura es nuestra aventura y no de mal nadie Quiero tirarme en el pasto, vamos gastando el día Bésame lento mientras te pienso una melodía Besitos sabor menta, aroma de sandía A mí me vuela la cabeza desde el primer día Que suenen los rumores por la calle Bésame sin miedo, no pienso darles detalles Algunos te tiran odio y quieren que lo nuestro falle Juntos por la noche donde no nos mire nadie Voy a buscarle forma a alguna nube En donde estuve en forma de escalera Pediré a ver si te sube Aquí conmigo es muy peculiar el brillo Flashes en la cara, diamantes en los anillos Quiero verte el pelo suelto, ya sabes el look sencillo Así en pijama mami corriendo por los pasillos Ya sabes el look sencillo, ya lo sabes mami Si ven los dos hay rumores en la calle Que no sepan los detalles Nos ponemos gafas oscuras pa' que queden dudas y la vista les falle Si por ahí hay rumores en la calle Que no sepan los detalles Todo lo que hacemos sin censura es nuestra aventura y no de mal nadie Acompáñame a un lugar donde nada sale mal Eres mi cielo y mi paz Que se jodan los demás Acompáñame a un lugar donde nada sale mal Eres mi cielo y mi paz Que se jodan los demás Si ven los dos hay rumores en la calle Que no sepan los detalles Nos ponemos gafas oscuras pa' que queden dudas y la vista les falle Si por ahí hay rumores en la calle Que no sepan los detalles Todo lo que hacemos sin censura es nuestra aventura y no de mal nadie Que ya se ve Saibu, saibu No borremos ni viernes ¡Suscríbete al canal!